Estudiantes del colegio Ramírez Goyena realizaron un festival Nicaragua Mía en el que llevaron a cabo presentaciones culturales y leyeron un poco de la historia del huipil, ya que este 8 de septiembre fue decretado Día Nacional del Huipil Nicaragüense. Además, le dieron la bienvenida a las actividades culturales en este mes patrio. Crónica TN8 Es sobre la celebración del huipil. Es una prenda del transporte clórico que se celebra el 8 de septiembre del 2023 de este año. Muy bueno porque realza las costumbres de la nación a promover el uso, la historia y la elaboración del vestimiento. La participación cultural de los jóvenes que se han destacado trabajando día a día. Ellos se preparan todos los días para hacer estas presentaciones culturales. Tenemos la otra presentación que es el coro que nos va a cantar. Y hay un joven que nos va a dar la reseña y la importancia sobre lo que es el huipil. Entonces, para eso tenemos esas cuatro cositas. ¿Estudiantes de qué año están participando? Están participando estudiantes de décimo, undécimo, tercer año, primer año, octavo. O sea, involucramos a todos los niveles.